Música Jorge Corea Jorge, hábleme acerca de este pase que consiguieron en dos partidos, ¿lo consiguieron rápido? Sí, nosotros hemos trabajado, estamos trabajando duro, venimos de una liga, lastimosamente perdimos el campeonato y ahorita nos estamos reivindicando y lograr llegar a la final, ahorita nos vamos para la semifinal, acabamos de clasificar ¿Qué tal fue su rival? Fue un equipo muy bueno, muy competitivo, pero la verdad era las cosas que le faltó, como tabla, rebote, gente grande, entonces nosotros tenemos la oportunidad de tener ese tipo de jugadores que tenemos gente fuerte, nos rebote y gente alta Bueno y a una vez en la semi ya más o menos ustedes conocen quién podría ser su rival, ¿qué piensa de eso, de las posibilidades verdad que tiene de esos rivales? Sí, conocemos cada rival que juega contra nosotros, sabemos su sistema de juego, cómo ellos se desarrollan, cuál es el ataque de ellos, entonces nosotros variamos nuestro ataque y nuestra defensa, por lo cual cuando nos enfrentemos por un ejemplo, vamos a semifinal, vamos a ver si le jugamos 3-2 o jugamos personal o le jugamos zona En este caso, con el que le tocaría a estos dos rivales, ¿cuál le gustaría o cuál sería quizá más accesible para que ustedes pasen? Bueno, siempre nos ha gustado que nos toque el mejor equipo, porque se trata de una competitividad muy fuerte, de una liga muy buena y muy fuerte Y los halcones son un buen equipo, podrían ser las posibilidades que nos enfrentemos contra ellos en semifinales Bueno, ¿y qué tal le ha parecido estar en esta liga de Monsignor Nascano? Pues para serte sincero, es una liga muy organizada, una liga muy seria, cumple con el reglamento y por primera vez que juego en esta liga me ha gustado bastante La gente ha venido y eso me imagino que como atletas, ustedes que vienen a jugar, es bonito pues que la gente se acerque y nos vea Sí, es algo muy bonito y muy motivador, ¿por qué? Porque eso te inspira bastante como atleta, yo inspiro bastante a mis jugadores y les digo que hay que crecerse cuando está la gente Y cuando la barra está en cuenta de nosotros, que nos poderemos de esa barra y que creamos que sea nosotros que nos hacen barra Y la gente está muy 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 educada, la barra muy muy presentable, ha estado muy activa en todos los juegos, cada quien apoyando a su equipo y con todo el respeto En el caso de esta serie de semifinal, no sé si es a 5, a 5 creo que Sí, la serie ahorita acaba de terminar de 3 a ganar 2, pero ahorita vamos a semifinal de 5 a ganar 3 Y entonces es algo que está muy buena la competencia y eso nos obliga a exigir más, subir el rendimiento para poder lograr el objetivo que es pasar a la final Sí, hubo gente que ya vieja que ha jugado en primera división como Iner Morales Tenemos aquí a Nelson David, que juega en primera división, es un muchacho muy bueno, muy disciplinado, muy del corazón adentro de la cancha Y es uno de los líderes dentro del campo de nosotros y nos ha dado un muy buen resultado Bueno, ustedes tuvieron un buen rato de jugar sin David, por lo que él tenía compromiso en la LSB y aún así salieron a flota, lograron llegar a esta etapa Sí, porque tenemos jugadores muy buenos como Iner Morales, tenemos jugadores como Shelby, tenemos jugadores buenos como Enne Gravellán, como René Bermúdez Gente muy buena como Elby Bustamante, Silvio, todo el equipo, toda la banca, la planta, todo el mundo rota, todo el mundo juega y todo el mundo cuando los meto a jugar Hacen su trabajo y ahí está el resultado Bueno, pues entonces suerte porque esto es rápido, viene la semifinal la próxima semana Sí, un compromiso muy fuerte, yo ahorita casualmente voy a tener una reunión con los muchachos Donde les tengo que decir que hay que tratarse de cuidar y tratar de acostarse temprano Porque tenemos un entrenamiento a las 5 de la mañana y el objetivo es llegar a la final y ser el campeón ¡Vacimando! ¡Vacimando! Gracias por ver el video.